Mi nombre es Jenny Alexandra Escobar, soy la referente de Caleda de Unisalud Manizales. Hoy queremos recordarle que en Unisalud trabajamos articuladamente para prestar servicios de salud con calidad. Para lograrlo, prestamos servicios de salud en unas infraestructuras adecuadas, tenemos contratación de personal idóneo y contamos con programas que propenden por mejorar la calidad de salud de nuestros usuarios. Los invitamos a ser partícipes de nuestra prestación de servicios con estándares de calidad, articulándose a los programas y a las instrucciones brindadas por los médicos tratables. Gracias.